Hola y bienvenidos a un nuevo video. Hay muchas cosas que aún no sabemos sobre nuestros cuerpos, pero no te preocupes porque ni siquiera los científicos lo han descubierto todo todavía, así que hemos recopilado 10 datos que puede que no conozcas todavía de tu cuerpo. ¿Eres nuevo en este canal? Suscríbete y activa la campanita de notificación. Y dale un buen like a este video. Número 10 Creo que todo el mundo ha tenido esto. Normalmente se nos pone la piel de gallina cuando tenemos frío. Cuando nuestro sistema nervioso siente que nuestro cuerpo está muy frío, envía una señal a nuestros músculos para que se tensen y así emitan calor. Debido a que algunos de nuestros músculos están unidos al pelo, el proceso hace que el pelo se erice y la piel se estire un poco, creando pequeños bultos. La piel de gallina también se produce en momentos de esfuerzo físico. La razón de esto es porque nuestros músculos están tensos y nuestra piel y el pelo empiezan a chocar. A veces también las experimentamos durante las emociones como el miedo y la excitación. Esto se debe al aumento de actividad eléctrica en los músculos justo debajo de la piel. Número 9 ¿Has notado que hay medias lunas blancas en tus uñas? La palabra latina para esto es lúnula y significa literalmente pequeña luna. La lúnula es parte de la matriz de la uña, el punto desde el cual cada uña comienza a crecer. Algunas personas tienen la lúnula clara, algunas solo la tienen en el pulgar, mientras que otras no la tienen en absoluto, probablemente porque su lúnula está oculta bajo su piel. En algunos casos, su ausencia significa que las personas tienen problemas de salud como anemia, desnutrición y depresión. Según los expertos, una lúnula sana debe ser de color blanquecino. Otros colores pueden ser un signo de enfermedad. Por ejemplo, si está ligeramente azulada, la persona puede sufrir diabetes y si es rojiza, de algún problema cardíaco. Número 8 Gracias a los cristales de nuestros dientes, que están dispuestos de manera única y unidos entre sí por fuertes proteínas, nuestros dientes pueden no ser tan afilados y tan grandes como los de los tiburones, pero son al menos igual de fuertes. Esto fue descubierto por un grupo de científicos alemanes en la Universidad de Duisburg-Essen, cuando trataron de estudiar los dientes de un tiburón tigre. El esmalte es la dura capa externa de los dientes que los protege de las caries. Los humanos también tenemos una capa protectora que suaviza nuestros dientes, pero debido a nuestras proteínas que los tiburones no tienen y que evitan el desgarro de sus dientes, podemos decir que estamos al mismo nivel. Número 7 Cuando sudamos, en realidad liberamos fluidos salinos de nuestras glándulas sudoríparas. Sudamos mucho cuando hace calor, cuando estamos estresados y cuando hacemos algo físicamente agotador, como correr y hacer ejercicio. Cuando experimentamos estas cosas, la temperatura en nuestro cuerpo aumenta y podría convertirse en un gran problema si seguimos calentándonos por dentro. Así que para permitirnos refrescarnos y volver a nuestra temperatura habitual de 37 grados centígrados, simplemente sudamos. Por eso, es importante sudar el calor en caso de tener fiebre. El sudor de tu cuerpo tiene que evaporarse para así enfriarlo. Tenemos un montón de glándulas sudoríparas en las axilas, la cara, palmas de las manos y palmas de los pies. Número 6 ¿Sabías que tienes un gran ecosistema de bacterias en tu boca y que hay tantas bacterias en ella como el número de personas en la Tierra? La boca de una persona contiene más de 6 millones de bacterias. Por lo tanto, si no tienes el hábito de cepillarte los dientes 3 veces al día, puede que haya más bacterias en tu boca que en el planeta Tierra. Las bacterias también pueden multiplicarse a más de 16 millones en solo 8 horas. Pero no te preocupes, no todas las bacterias son malas. Algunas son útiles para tener encías y dientes más sanos, como las bacterias llamadas probióticos. Las bacterias malas se llaman Streptococcus mutans, a las que les gusta comer azúcares e influyen en el desarrollo de las caries. Según los científicos, hay más de 700 bacterias diferentes en tu boca. ¿No te parece un dato curiosamente desagradable? ¡Házmelo saber en la caja de comentarios! Número 5 En promedio, parpadeamos los ojos entre 15 a 20 veces por minuto y si reunimos todos los parpadeos diarios, nuestros ojos permanecen cerrados alrededor del 10% del tiempo que estamos despiertos. ¿Por qué hacemos esto tanto? El parpadeo es uno de los procesos corporales que sigue siendo un enigma para los científicos. Dicen que ayuda con la hidratación de los ojos y que, por ejemplo, los protege del polvo. Pero también creen que debe haber otra razón. Un estudio realizado por un grupo de científicos en Japón nos dio otra posible respuesta. Dicen que el parpadeo nos ayuda a reagrupar nuestros pensamientos y a enfocar nuestra atención en el mundo que nos rodea. Se les ocurrió esta idea cuando descubrieron que no parpadeábamos al azar. Por ejemplo, cuando leemos, a menudo parpadeamos después de cada frase y cuando escuchamos un discurso, tendemos a parpadear cuando el orador hace una pausa. Número 4 Como sabrás, las arrugas aparecen, por ejemplo, en tus dedos cuando pasas demasiado tiempo en el agua. Los científicos pensaron que esto se debía a un proceso llamado ósmosis. Pero recientemente descubrieron que la ósmosis no es realmente la culpable de las arrugas de tus dedos. Más bien, se debe a la vasoconstricción, un proceso en el que los vasos sanguíneos se encogen justo debajo de la piel y cuando estos, incluyendo las arterias, venas y capilares, se vuelven más finos, la piel también lo hace. Los científicos piensan que nuestro cuerpo reacciona de esta manera porque la punta de los dedos arrugados nos permite sujetar mejor las cosas. Cuando estamos mojados y todo lo que nos rodea es suave, la punta de nuestros dedos arrugados, en caso de que perdamos el equilibrio, puede adherirse mejor a las superficies. Número 3 Si miras la parte baja de la espalda en el espejo, donde se une la pelvis y la columna vertebral, puedes notar dos hoyuelos en cada lado. Estos hoyuelos han sido llamados desde la antigüedad hoyuelos de Venus, porque Venus es la diosa de la belleza. Y los hoyuelos de la espalda son considerados a veces como signos de belleza, pero no todas las personas los tienen, es más común en las mujeres. Solo unos pocos hombres los tienen, y para aquellos que los tienen, se llaman hoyuelos de Apolo, llamados así por el dios romano de la belleza masculina. Los hoyuelos en la espalda son causados por un ligamento corto, un tejido duro que conecta la parte de la columna vertebral con la piel. Al igual que las de las mejillas, esto es completamente genético. Número 2 Un estornudo es uno de los primeros protectores de nuestro cuerpo contra las bacterias y otras invasiones materiales no deseadas como la suciedad, el humo o el polvo. Cuando estos intrusos entran en las fosas nasales, nuestra nariz se irrita o siente picazón y tenemos que estornudar. La suciedad toca los pequeños pelos y la piel sensible del interior de la nariz. Y cuando nuestro cerebro se da cuenta de esto, el cuerpo dice que es hora de estornudar. Así que los ojos se ven obligados a cerrarse, la lengua se mueve hacia la parte superior de la boca y los músculos se preparan para el gran golpe. Los investigadores de Bristol descubrieron que un estornudo promedio puede enviar unos 100.000 gérmenes infecciosos al aire a velocidades de hasta 160 kilómetros por hora. Esto significa que un estornudo puede desplazarse y propagar gérmenes hasta más de 6 metros. Por eso es muy importante cubrirse la boca al estornudar. Número 1 La lengua es considerada el músculo más fuerte de nuestro cuerpo. Pero eso no es lo único que fascina, porque al igual que nuestras huellas dactilares, también tenemos huellas de lengua únicas. Nuestra lengua está cubierta por un tejido rosado y húmedo llamado mucosa y tiene estas pequeñas protuberancias finas sobre ella llamadas papilas. Estas características dan a la lengua una textura áspera y única. Cada lengua también difiere en tamaño y forma. Algunas son cortas, otras son largas. La lengua también tiene muchas arrugas, crestas, manchas y costuras que se ven diferentes en cada persona. Los investigadores chinos están construyendo una base de datos de imágenes tridimensionales de la lengua que contendrá una colección de información. Además de las huellas dactilares, el reconocimiento del iris, el color de la piel, las firmas, el reconocimiento de voz y el reconocimiento facial. Estos investigadores están muy interesados en utilizar la biometría de las lenguas. Como pudieron ver, el cuerpo humano está lleno de milagros. ¿Sabes otras cosas interesantes sobre el cuerpo humano? Házmelo saber en la caja de comentarios. Si te gustó el video, dale pulgar arriba. Y si quieres ver más videos como este, haz clic en la pantalla o echa un vistazo en el canal. Gracias por vernos y nos vemos la próxima. ¡Adiós!